Un, dos, tres, cuatro... A vos no le dice que no, la luna se cae Y ella escuchas, te vas, te escucha y no sabes El aire le dice que sí, que siga y que marche Se fue un poco lejos mi amor, se fue y no hubo viaje Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón de huesos Cansado, cansado de este mundo Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón cerrado Y esta vez no va a ser necesario que digamos nada Cuatro paredes de cal En pocas palabras se puede cruzar todo el mar Si hay dos que se aman Volver, volver a empezar Volver a tocarte Volver con alguna verdad Que ayude a quedarse Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón de huesos Cansado, cansado de este mundo Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón cerrado Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón Y esta vez no va a ser necesario que digamos nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!